En un reino muy lejano ha nacido una niña llamada Rapunzel. Su cabello tiene el poder de dar juventud a quien lo toque entonando una especial canción. Una noche, la malvada Gothel intenta cortarle el cabello para ganar juventud, pero apenas se lo corta, ¡pierde su magia! Rapunzel desaparece y pasa sus días y noches oculta en una alta torre. Cada año, en el día del cumpleaños de su hija, los reyes lanzan miles de linternas flotantes al cielo deseando que su hija aparezca. Pero el tiempo pasa y el cabello de Rapunzel es cada vez más largo y se pasa el día haciendo todo lo que le gusta. Roque cabezas, dardos y hacer galletas. Juega con Pascal, su camaleón amigo, y usa su gran imaginación para pintar un mural donde brilla como un sol su sueño. Quiero ver las voces flotantes y no desde mi ventana, en persona. ¡No dejarás nunca esta torre! ¡Jamás! Cerca de allí, Flynn Rider, un joven ladrón que robó la corona de la princesa perdida, escapa de los guardias y del obediente corcel del reino llamado Máximo. Para esconderse, trepa a la torre donde con valentía y una sartén, Rapunzel sabe defenderse y le propone a Flynn un trato. Iremos a ver las linternas y luego vas a regresarme aquí. Entonces, te entregaré la bolsa. Y cuando prometo algo, Flynn, yo jamás, jamás rompo una promesa. ¡Rapunzel logra salir por primera vez de su torre! ¡Qué gran día! Flynn busca asustar a Rapunzel para volver a la torre y recuperar la corona. ¡Un sueño ideal! ¡Un sueño ideal! ¡Un sueño ideal! Pero lo único que consigue es ganar nuevos amigos. ¡Arréstenme! Una vez fuera de la taberna, gracias a la valentía y destreza de Rapunzel, logran salvarse del derrumbe de la represa. Mi nombre es Eugene Fitzherbert. Flynn le confiesa que su verdadero nombre es Eugene y es testigo de la magia de su cabello. Al fin llegan al pueblo, justo el día del cumpleaños de Rapunzel. Y el pueblo está de fiesta. Esa noche, el cielo se ilumina como cada año. Desde una barca y junto a Eugene, Rapunzel puede ver las luces de cerca. La luz se encuentra al fin. Madre Gothel una vez más engaña a Rapunzel. Cree que Eugene la ha abandonado y juntas vuelven a la torre con su corazón triste. Eugene es detenido por los guardias, pero logra escapar gracias a sus inesperados amigos. Rapunzel se da cuenta de que la princesa perdida del reino es ella. Cuando Eugene intenta salvarla, Madre Gothel lo hiere, pero él le corta el cabello para que la villana no se aproveche nunca más de Rapunzel. ¿Pero qué has hecho? Y Madre Gothel finalmente pierde su juventud. Rapunzel llora sobre Eugene y... Él mágicamente vuelve a vivir. Regresan al reino y allí Rapunzel, luego de 18 años, vuelve a abrazar a sus padres y al fin recupera a su verdadera familia. Enérgica y aventurera, puede ir ahora tras nuevos sueños y ser dueña de su propio destino. Si cabe buenas intenciones.